¡Vamos allá, David! Yo soy muy aficionado a Tomás Pavón, me encanta Tomás y Antonio Mairena, me voy a acordar de ellos por seguidillas, primero con los estilos de triana que grabó Tomás, la gancho, un estilo primitivo, los chifrascos colgados, y después con los estilos de los puertos que hay que nos dejontos no miremos. ¡Reniego yo! ¡Reniego yo! ¡Reniego yo! ¡Reniego yo! En mi siglo ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Como remielo! ¡Como remielo! ¡Como remielo! ¡Ya está! ¡Mela! ¡Oh! ¡No se consigue! ¡Como remielo! ¡Aleluya! ¡Está que me dijeron! Y Dios mandó el remedio Dios mandó el remedio Dios mandó el remedio A este más mío Que de mi corazón Y Dios mandó el remedio Y Dios mandó el remedio Y Dios mandó el remedio Voy a seguir en triana con otro estilo antiguo Y Dios mandó el remedio Y Dios mandó el remedio Compañerito Y Dios mandó el remedio 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 Aleluya 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 Como maldigo Ayer venía este mundo 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 Ayer venía este mundo